Hola, me parece un saludo especial para todos ustedes. Vamos a conocer un tema que se está quedando ahí atrás. No se puede quedar, porque esta noche, pues, la mayoría no se puede quedar. No se puede quedar, porque la mayoría no se puede quedar. Una mayoría tan especial en toda esta zona bonita de San Ramonista, que siempre es pedido este gran rol. No, 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 vale. Hablamos de gitano, por supuesto, para que sea barrio. Un día barriada, por decirlo, señor. Aquí están vecinos de gitano, que les toca de todo un poco la copia del muerto. Aquí están vecinos de gitano, que los pasan, que los venganos del muerto. ¡Gracias! 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 Gracias a todos ustedes, a toda la gran familia, a todos los muchachos que visitan de allá la ciudad de México. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Fuego! 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 ¡Fuego la pista! ¡Fuego la pista! ¡Mais go! 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 ¡Mais go!